Con esos amantes, yo no quiero ir La última vez que te juntaste a mí Tú me dejaste, tú me dejaste Y fueron mis manos así que me hicieron a cantar Y fueron mis dedos así que me hicieron a cantar Y es mi corazón que te llora de pena por dentro Y fueron mis dedos así que me hicieron a cantar Imagínate que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas de Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujo una verdad en un trozo de roque Más improvisado, misterioso, apasionador Y el que vivió una cita en este hotel Y la que hacía para la luz un instante Y es un amor como lo haces con esos amantes Y es lo que hoy es la última vez que te juntaste a mí En es un amor, es un amor que te juntaste a mí Y fue mis manos así que me hicieron a cantar Y fueron mis dedos así que me hicieron a cantar Y fueron mis dedos así que me hicieron a cantar Y fue el hombre que yo le gané por dentro Pero que de repente me harealizado Para siempre No hay ahora y apaga la luz unida Y está en la voz Y no va a ser conmigo hasta más Me juro que ahora es la última vez Que te molas de mí Que me engañas y me llenes Y bueno, me pago hasta aquí Te quiero la calma Antes de no creerlo, sufrirte, sufrirte A la planta Fue una sorpresa para mí Y ya me encuentro en el lugar de tu amante Para ir a sentirte, pudiste muy nerviosa Y no te jodas y apaga la luz unida No te jodas y apaga la luz unida No te jodas y apagas ¡Suscríbete!